Una situación complicada se vivió en la comisaría del Colmenar. Un grupo de unas 20 personas intentaron tomar la comisaría, atacando a los efectivos con piedras, palos y disparando armas de fuego. Según se conoció, eran familiares y amigos de Franco y Manuel Gallardo, que falleció en la Brigada de Investigaciones Norte. Fue detenido por robo agravado y enviado a esa dependencia. En un motín murió por asfixia. Un grupo de personas, aproximadamente entre 20 o más personas, se llegaron a la comisaría y produjeron hechos de vandalismo, ingresando a la comisaría y golpeando también al personal policial que ve de guardia. Esta comisaría trabaja con un oficial y dos efectivos policiales. En ese momento había en la comisaría una señora con dos criaturas menores de edad que estaban esperando para hacer un trámite, inclusive en la guardia. Tres policías resultaron con heridas de diferente consideración. A uno de ellos le pegaron con una doquín, razón por la cual tuvo que ser hospitalizado. Incendiaron dos vehículos que estaban secuestrados y que fueron apagados por los bomberos de la Estalita. Dañaron también el vehículo particular del oficial de turno. En la comisaría había autos de personas particulares y autos que están secuestrados por causas penales. Estas personas ingresaron y quemaron los vehículos que estaban en secuestro, también los vehículos de los policías que estaban de guardia. Y los efectivos policiales, la totalidad del guardia, o sea los tres, incluido el oficial, han sido golpeados por esta gente. A todos se les tuvo que dar ART por las lesiones que presentaban y bueno, vino gente de otro lugar. Los tres hermanos de apellido Gallardo se encontraban privados de la libertad. El fallecido por robo agravado con arma de fuego. Otro hermano alojado en otra dependencia policial, que está involucrado en una idéntica causa. Y otro purga una pena en Villa Urquiza. Es importante que esta gente sepa que no son los mismos policías que están, los que han tenido problemas ellos en algún momento. Y que la dependencia es necesaria y útil y es un elemento que no puede dejar de existir dentro de esta jurisdicción por la cantidad de vecinos que tiene. Una verdadera turba que causó destrozos, incendios y golpeó a los efectivos. E inclusive arrojaron dos bombas caseras.